Bienvenidos y bienvenidas de una nueva ocasión a esta comunidad. Espero que te encuentres excelentemente bien. En el día de hoy voy a platicar contigo sobre todos los detalles de la telenovela Perdona Nuestros Pecados. Acompáñame a conocer todos los detalles de la telenovela. En esta telenovela vemos como luego de la muerte de Guillermina todas las investigaciones comenzarán a relucir. Nora, Mecha y Bruno estaban afuera de la casa de Guillermina esperando buenas noticias o esperando escuchar que la habían encontrado aunque sea inconsciente. Esta noticia nunca llegó. La comisaria Natalia Chávez ingresó a la vivienda de Guillermina para ver qué tal estaba todo. Dándose una gran mala experiencia viendo a Guillermina bastante mal. Mientras tanto la señora Natalia Chávez comenzará a investigar también sobre la muerte de Guillermina pero está bastante celosa de la relación de Bruno y Mecha y se está oponiendo a todo. La primera reacción de Natalia Chávez fue sorprendente y piensa que Guillermina fue cómplice del asesinato de la muerte de Irene. Nora comenzará a sufrir toda la muerte de su mamá Guillermina y duró bastante poquito tiempo para conocerla. Nora hablará con Estela sobre cómo se siente. Mientras tanto Jaime, el padre actual de la niña Eva, se comunica con Andrés. Así que Andrés tiene la oportunidad de volver a ver a su niña Eva. Por lo menos en esta vez no la verá por fotos y Jaime y su esposa Verónica están dispuestos a entregar a Eva a sus verdaderos padres. Horacio ahora mismo se encuentra bastante mal y comenzará a ponerse celoso porque él no es el papá de Eva y este proceso le pone bastante triste porque sabe que Elsa está emocionada junto con Andrés y es una situación que lo avergüenza bastante. Elena comenzará a pelear con Toñita y comenzará a agredirla y a discutirle y se le va encima. Gerardo la va a separar para que Toñita no le haga nada de daño para que Elena entonces no quiera venir a denunciar a Toñita por agredirla, ella estando entre comillas embarazada. Andrés volverá a ver a su niña. Esta emoción él no se la puede explicar y más ahora que ahora mismo él y Elsa comenzarán a volver a hablar y él tiene las grandes esperanzas de que Elsa en algún momento volverá a estar con él. Mientras tanto, como bien le mencioné, Horacio se encuentra celoso y Elena peleará con Toñita provocando una gran discusión en medio de la calle.